Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Observen el paso de la ciclorruta por la parte derecha y cómo se interrumpe al llegar al inicio del puente occidental. Sin embargo, vemos pintura en la baranda en el extremo derecho, en lo que sería el aproche o la rampa. El tramo de la superestructura tiene un tono verde que parece más como el fondo de anticorrosivo, pero muy poco amarillo. Seguimos cruzando el puente y notamos que realmente está muy cerca de habilitar la ciclorruta sobre el puente directamente. La ventaja que tiene habilitarla es que no ponen a competir en un espacio reducido a los peatones y a los ciclistas en el puente que está un poco más a la derecha. Observen que el puente curvo para BRT prácticamente ya está totalmente pavimentado, pero ese puente en por lo menos dos años no se va a poder usar, por eso es que es importante más bien meterle la ficha a la ciclorruta, porque podría ser un poco más eficiente que hacer esos desvíos cerca del centro comercial Plaza Claro. Noten al pasar bajo el puente de la avenida La Esperanza que la ciclorruta continúa por el extremo derecho. Después de este puente entramos en territorio del grupo 4. El grupo 4 está bastante colgado en lo que tiene que ver con el Vox Colbert del canal San Francisco. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Observemos que la cicloruta en el extremo derecho está siendo usada y en ese punto es cuando va a pasar el canal San Francisco es cuando va a hacer transición a modo segregado. Aquí hacemos un acercamiento hasta la calle 13 y es urgente que le metan la ficha a esta parte, el canal San Francisco, para que puedan hacer el desvío y continuar los trabajos donde están pasando los carros. ¡Gracias! 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 pequeñas tienen realmente un impacto grande en la movilidad. Al fondo nuestro horizonte espectacular, los cerros tutelares, las montañas con un tono algo claro, el B de Abacatá, que al parecer por fin tiene buenas noticias, después de más de 10 años de haber iniciado construcción, hay una luz al final del camino. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias.